... Solemos tener por ejemplo una recta ubicada en el espacio y esta recta la hemos estudiado en unas proyecciones tiene una proyección horizontal y tiene también una proyección vertical y esta es una típica recta oblicua ninguna de sus proyecciones la muestran en verdadera longitud entonces, si queremos verla en verdadera longitud como les dije hay dos caminos giramos el objeto para colocarla paralelo a uno de los planos de proyección con nosotros cambiamos de posición de punto de observación eso se llama cambio de plano bien, vamos a ver primero el tema de giros entonces, si yo quiero ver esta recta de regla magnitud por ejemplo, puedo tomar la recta girarla en el espacio y colocarla de manera tal que sea una recta paralela al plano vertical es decir, una recta frontal ¿qué tengo que hacer para girarla? pues debo escoger primero un punto o un eje de rotación así que imaginemos así que imaginemos justo por este punto extremo de la recta vamos a pasar en una recta imaginaria que es el eje ahí está la proyección del eje ahí está la proyección del eje ahí está la proyección del eje dice que es una recta perpendicular al plano horizontal entonces con respecto a este eje nosotros giramos la recta hasta colocarla en una posición que sea paralela al plano vertical significa que cada zona paralela a la línea de tierra y este punto de aquí, el punto B tomando como centro E es decir, la traza horizontal del eje lo giramos por ejemplo, así este lado podría haberlo hecho también hacia el otro lado pues de tal manera que ahora el punto B va a estar aquí en esta nueva posición y le podemos imaginar así de girar de manera tal que ahora la recta está en este lugar la recta girada ¿se entiende? espaciamente lo que se hace y esto evidentemente si hemos girado la recta van a cambiar sus proyecciones ahora su proyección horizontal va a ser esta y su proyección vertical vamos a encontrarla considerando que este punto A proyectado aquí no ha variado ha seguido en el mismo lugar pero el punto B pero el punto B si se ha modificado va a ser el punto B se ha modificado acá y ahora el punto B va a estar acá por lo tanto se proyecta aquí y reprima variado por lo tanto ahora su proyección vertical va a ser esta de acá esta es la recta girada entonces ese es el concepto de un giro preguntas gracias Gracias.